La lucha política en este país que está patada para el 5 de julio, más que un proceso de competencia electoral, yo pienso que presenta la oportunidad de que la sociedad dominicana en su conjunto, por la fuerza de los votos, por una auténtica voluntad de cambio se exprese desde el punto de vista electoral. Y en esa dirección hay tres propuestas, con la que yo estoy, que todo el mundo sabe con la que yo estoy, que es con Luis Abinader, que independientemente de esa guerra de encuestas que muchos se hacen eco, y yo quiero sostenerlo con el criterio que me caracteriza, la intención de propalar encuestas sin ningún tipo de rigurosidad tiene como objetivo fundamental confundir al elector, en primer lugar, y a ver cómo habilitan una marrullería en el tema electoral. Pero toda persona que hace comunicación rigurosa, independientemente de su simpatía, tiene una jurisprudencia reciente. ¿Ustedes recuerdan todas las encuestas que pasaban en las elecciones municipales? ¿Ustedes recuerdan? Diciendo que... Ustedes tienen unos amigos ahí que decían que iba a perder Manuel, que Carolina iba a tener que ir para una iglesia, que en San Cristóbal perdíamos, y los resultados fueron diferentes. O sea, uno de los elementos que también está en discusión aquí, en esta sociedad, en la actual coyuntura, es si la fuerza del dinero lo puede retorcer todo. Si pueden comprar periodistas, si pueden comprar opinión pública, si pueden comprar todo. No lo van a poder comprar todo. No lo van a poder comprar todo. Además, el hecho de que Luis luzca el candidato ventajoso, crea una ambientación adicional, y es el hecho de que una fuerza determinante que surge como resultado de una confrontación interna en el PLD, que es el doctor Leónel Fernández Reina, también tiene una línea de crítica y cuestionamiento respecto al candidato del PLD. Una crítica que toda persona que tiene sentido de compromiso por la política, de una forma u otra sierra filas. El PLD tiene un candidato sin formación, sin preparación, sin adiestramiento, sin capacidad, sin talento. Y yo quiero que ustedes me busquen un agente que legítimamente defienda la candidatura de Gonzalo, que no esté conectado al presupuesto nacional. Uno, búsqueme. En los medios, en todos los sitios. Búsqueme uno. Uno. Búsqueme. Claro. Tiene su legítimo derecho. Está técnicamente habilitado porque es el candidato de un partido importante como es el PLD. Pero yo no tengo la menor duda de que aquí la gente va a votar en contra del candidato del PLD. Y yo aspiro que en primera vuelta la simpatía que tenemos se transformen en votos. ¿Cuál encuesta creemos? La de Andy. Andy. Esa que ustedes quieren, ¿qué creamos? La de Andy. La que son pagadas. La Mar-Pen. Ok. Ponme la Mar-Pen. Qué bueno. ¿Te reposo con la Mar-Pen? Dale. El primero que dijo que carecía de rigurosidad fue el autor, Bernardo Vega. ¿Verdad o mentira? El primero que dijo, la hago por teléfono. Uno. Dos. Excluye el ámbito donde yo pienso que le van a dar más duro al candidato del PLD. El voto en el exterior. Ustedes saben que hace cuatro años Luis ganó con 55%. Y ahora va a ser 70-30. Es decir, no hay ningún problema. Por más impulso que tengan en los medios. Porque el gobierno tiene control mediático. Y las informaciones que le son adversas le dan un apagón informativo. Porque la mayoría de la gente que hace comunicación en este país está en la nómina pública. Y de eso es lo que se trata. De que quien sea comunicador comunique. Quien sea político haga política. Pero el problema es que aquí los roles están confundidos. Guido, una pregunta. Carlos Mendieta de este lado. Un placer. Guido, ¿qué tú opinas de esta nueva estrategia que he visto en estos últimos días? Tú hablas del control mediático. Pero vemos que el PLD y algunos de sus voceros han estado atacando al grupo Corripio. Se le hizo una invitación a Gonzalo. Y también algunos de sus medios publicaron esto en primera plana Luis Abinader. Esa estrategia ahora del PLD de atacar a este grupo empresarial. ¿Tú lo ves positivo? ¿Tú lo ves democrático? ¿Cómo tú valoras esto? Y de que se ataque un poder fáctico que anteriormente se le vinculaba al Partido de la Liberación Dominicana y a Danilo Medina. Mira, yo no soy quien para darle recomendación a los amigos del PLD. Ellos tienen su experiencia acumulada. Pero, ¿qué ganan con entrarle a Pepín? ¿Qué ganan con eso? O sea, Pepín tiene una hoja de vida en la sociedad dominicana. Sus periódicos han sido expresión de coincidencia en momentos y de disidencia. Por ejemplo, el director del periódico hoy es un hombre de una rectitud y de una fortaleza ética sin precedentes. Bienvenido a Álvarez Vega. Un hombre serio. José Pemón Negro no se presta a vagabundería. Bolívar Díaz Gómez tampoco. O sea, yo no sé por qué tienen esa actitud sin necesidad. Yo creo que es una locura porque don Pepín no interviene en aspectos de rigurosidad concerniente a las encuestas. Pero dicen en el barrio mío que el que se va a joder no calcula. Que sigan haciendo eso. Miren cuál es el problema. Y no es un fenómeno local. Es un fenómeno yo creo que todo el continente. Como el modelo democrático se construye en los medios de comunicación y la democracia es mediática. Hay mucha gente que cree que sólo el valor se construye en los medios. Y han ido estructurando escaparates que sólo por la fuerza de lo mediático pueden generarse simpatías coyunturales. Es un fenómeno que ha pasado en toda América Latina. Pasó en Brasil con Fernando Colón de Melo, que era un personaje sin ningún tipo de estructura ni de pensamiento. Lo colocaron enfrente de un medio de comunicación, Teleglobo, y fue candidato. Irene Saez pasó lo mismo con ella en el Perú. Hicieron un intento con Vargas Llosa en Perú. Digo, Irene Saez en Venezuela, Vargas Llosa en Perú. Con Funes en El Salvador. En El Salvador. Tony Saca, Tony Saca era el jefe de todos los medios en El Salvador. Está preso. Entonces, la política es para los políticos. Esa es una actividad que requiere información, adietramiento, capacidad. Y hay un momento en que las fuerzas de la manipulación y los recursos no dan. Miren, señores. Oye, yo conozco a Dorín Cabrera de toda la vida. ¿Y tú crees que Dorín tiene derecho a terminar sus días así? Así. Es una encuesta cuatro días antes de las elecciones municipales. Y es una vergüenza. Además, la gente sabe que es por dinero. Que es por dinero. O sea, así no se puede terminar. Aquí no solo estamos eligiendo un candidato. Aquí está colapsando un modelo de hacer la política. Guido, tú, tú, Francis Blanc de este lado, hermano. Tú eres, tú eres muy amigo del Samuel Blanc. Ese de tu equipo. No, es el hermano mío. El hermano de la República de Pedro Blanc. Correcto. Bueno, mira, yo te iba a preguntar lo siguiente, Guido. Tú eres un político muy avesado y conoces el valor de la percepción pública en términos de una campaña electoral. La percepción luce como que Gonzalo ha tenido algún tipo de avance, algún tipo de repunte, como que ha sucedido algo positivo con Gonzalo. A mí me gustaría saber si tú confirmas que él ha mejorado o si simplemente tú mantienes tu posición de que todo eso tiene que ver con un esfuerzo mediático. No, vamos por parte, mira. El PLD es un partido que tiene el Estado detrás. Y cuando tú subes a un aspirante en el aparato del Estado, te genera resultados. Yo doy ejemplo digno de antologarlo. O sea, doña Cristina ha sido senadora y nadie le conoce detrezas especiales. Ya lo que se sube es el aparato y por ahí se va. Hablo de la senadora del Gran Santo Domingo. Sí. Para ponerte ese ejemplo. Puedo hacerlo en el ámbito de lo municipal. Puedo hacerlo en otros ámbitos. El cañero ganó. Lo montaron en un aparato partidario y, bueno, el aparato del Estado. ¿Cuál es el problema? Pero Domingo perdió, Domingo perdió. Refiérete a ese ejemplo. Sí, pero a Domingo le sacaron la lengua. En la capital. Esas son cosas que hay que decir. Guido, refiérete brevemente a qué fue lo que pasó ahí. ¿A Domingo? Sí. ¿El único que creía que todo el PLD estaba con Domingo hasta Domingo? Ah, míralo ahí. Ven acá. Te voy a dar un ejemplo. En la convención interna del PLD, ¿Leonel no sacó más votos que comenzaron en la capital? Claro, claro. Y el sector de Gonzalo atribuyó eso a que Domingo tenía un acuerdo subterráneo. ¿Le sacaron la alfombra? ¿O tú crees que Roberto Salcedo hoy, ya de frente, no operó en lo municipal? Sí, sí, no, indudablemente. Si usted quiere ser ingenuo, sean ingenuos ustedes, pero no. Eso es evidente. Guido. A Domingo le hicieron una trastada. Ahora, vamos al caso de Gonzalo. Gonzalo ha hecho una instrumentalización de la coyuntura. Una crisis sanitaria que se hizo económica. El gobierno utilizando todos los instrumentos y lo pone a repartir salchichón, salami, de todo. Entonces, eso, en la lógica puramente clientelar, le puede construir una burbuja de posibilidades. Pero oigan lo siguiente. Le cogen eso y le votan en contra. Le cogen eso y le votan en contra. Y además, en este último tramo, Gonzalo no va a resistir al ataque. Porque Leonel de un lado dándole y nosotros de otro. Él no va a resistir. Primera pregunta. De sentido común. Gonzalo cometió un error estratégico. Él tiene una campaña ahora explicando sus recursos. Eso es el reconocimiento que en la sociedad le ha impactado el tema de su patrimonio. Porque usted está seguro de una cosa, usted no responde. Pero ahí anda respondiendo eso. Primer lugar. Segundo lugar. El aparato partidario. Yo lo invito a que busquen el comentario que hizo Reinaldo Párez. Que es verdad que tiene un tema de salud. Que todos queremos que se recupere. Reinaldo Párez subió un Twitter el domingo. Búsquenlo. Citando a un artista mexicano que él vio en las redes. Que interpretaba bien a Marco Antonio Muñoz. Búsquenlo. O sea, el secretario general del partido. Es verdad que él no puede estar accionando 100%. Pero subir un comentario con esas características. Ahora, la línea fundamental. Del PLD histórico. Está en la campaña. Yo no la veo. Cuando yo digo que está en la campaña. Es si está metido en la campaña. Guido. ¿A qué cuándo? Yo no la veo. Guido. Gonzalo se jodió. Guido, buenos días. Buenos días. Estúbal García. Mira. Don Juan. Tú eres uno que me escribe muchas cosas por las redes. Ajá. No, y faltan. Oye, hasta en el boceo. Uno sube con su peso. Tú tienes que coger más. Depende. Depende. J-Post es Douglas. Douglas lo subieron como juventud y noqueó al poderoso Tyson en el boceo. Adelante, Stuart. Usted lleva una carrera brillante. Dime tú, dime tú, estuvo. Alcón confiado. A finales de los... No, no, y he ido a tu casa incluso con... He ido a tu casa con Tony, con Freddy Díaz, con Dago. Son hermanos míos. Sí. Estuvimos en Barahona juntos también con José Acosta y ese grupo. Tú ahora adelante. Está llenando el camino. No, no, no. Porque esto es político, esto es político. Guido. No, esto no es personal, esto no es personal. Ya. Entre el grupo de los 10, tú mencionaste a Domingo Contreras. Tenía Franklin Cambita, Guido Gómez Mazara, el difunto Salín Ibarra, Robert Polanco, Landito Jorge Mera, Yanet Camilo. Yo tenía un grupo a finales de los 90, a principios del 2000, Tony Peñaguaba, que hoy iban a ser los candidatos presidenciales y los que iban a dominar la hegemonía política. Unos están en primera línea, como tú y eso, pero no tienen la principalía como candidato. Mira, ayer no remienda mañana. Tu historia se va a escribir. Me gustaría ver un Guido, aspiró a la Secretaría General y ha tenido otras aspiraciones. ¿Qué pasa con Guido, Guido Gómez Mazara, que no puede decir, este es mi proyecto de nación, entonces se lo está dejando a Gonzalo, este es mi proyecto para salud y se lo está dejando a Luis, este es mi proyecto de Vial y se lo está dejando a Leonel Fernández, que ya 30 años atrás no vendió un camino. ¿Qué pasa con Guido Gómez Mazara que no dice, este es mi proyecto, prendo la dojipeta, arranqué a ser candidato presidencial y no hago el papel de esperar que otro tome la iniciativa para yo criticarla? Bien. Stuart, la política no es como la pelota. En la pelota, el segundo bate tiene que ver el primero bate. La política no es así, la política es otra cosa. Y yo siempre creo que la jurisprudencia es buena. Mira, Horacio Vázquez era el líder fundamental a finales del siglo XVIII. Y Horacio Vázquez se hizo importante y popular porque él participó en el ajusticiamiento de Ulises Tejero el 26 de julio de 1894. Ajusticiaron y tuvo que esperar desde ahí, desde esa fecha al 24 cuando se desocuparon las fuerzas militares. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Don Juan se va en el 37 y le escribió cosas no muy buenas sobre Trujillo. Y tuvo que esperar al 62 para ser candidato. Diciembre del 62. Tres. La primera posición que ocupaba Laguer fue en la alegación de Francia, en el 31. Y no obstante, ser sobrino de Bienvenida, Ricardo, esperó 28 años para ser figura de primera línea. Vamos al terreno práctico. Antonio Guzmán fue el ministro de Agricultura de Juan Bosch. Tuvo que pasar al 68 para ser candidato. Cuarto. Hipólito Mejía fue director de Intabaco en el 62. Ministro de Agricultura en el 78. Fue presidente en el 2000. Leónel Fernández le quitaron la candidatura dos veces al diputado. En el 82, en el 86. En el 96. Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados en el 92. Y tuvo que esperar el 2012 para ser presidente de la República. ¿Te respondí? Guido, Guido. Quiero preguntarte. Quiero preguntarte. Claro, claro. Gracias, man. Pero Stuart, déjame darte una cosa, eh. Te tengo una anécdota. Antes de... Guido, espérate Stuart. Yo no ando por la vida. Bueno, espera. Espera. Algo que viví con Guido. Dame un momento. Una vez en la Secretaría General bajamos a Barahona. Le cerraron el local. Tabito Suberví. Le mandó a cerrar todos los locales en la provincia de Barahona. ¿Tú sabes qué estuvo que ha seguido? Eso lo viví yo. En Vicente Noble. Se paró al frente. Dijo, o lo abren o lo quemo. El local en Vicente Noble. Y tuvieron que venir a abrirlo. Guido, oye esto. Pero Stuart, Stuart. Ey, hermano. Oye esto. ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en el 2009, 2010, por ahí. Le cobré la factura a Tabito ahora con Milton. Mira, Guido, finalmente, hermano, de mi parte, preguntarte lo siguiente. Tú eres un tipo frontal. ¿Qué es lo que pasa, Guido? Porque esto que yo te voy a preguntar a ti, todos los dirigentes del PRM que se lo pregunto, me equivan, me dan vueltas, me patinan. Pero como tú eres un tipo frontal, yo quiero tu respuesta. ¿Qué es lo que pasa con David Collado, Carolina y Luis? Que yo no veo a Carolina integrar en la campaña. No veo a David. Todo el mundo con un manejo y una vaina. Dime qué es lo que pasa. Te equivocaste. Ayer estaba junto con Carolina y nos toca a las 13 el domingo. Arrancamos el domingo. Olvídate de eso. ¿Y David? Y David en los próximos días va a hacer esa campaña. Óyete. ¿David ya endosó públicamente a Farideh? Sí, pero es a Luis. No, no, no. Él lo va a hacer. En estos días lo va a hacer. De verdad. Golpe de sol. Debe decir una cosa, honestamente. Sí. La generación nuestra tiene que no reproducir los viejos vicios. De los dirigentes históricos del PRD. Hoy soy PRD. Si todos aspiran a lo mismo en el mismo tiempo, no estamos bien. El que va adelante ahora es Luis. No puñan tanto. Hay que ayudarlo. Hay que endosarlo. Hay que dejar que él sea presidente. ¿Qué es lo que hay que puñe tanto? Guido. Guido. Si no, que se vean en el espejo del PLD. Tu mañana. Bye, cachicha.